De sus perfumadas colinas a sus puertos deportivos, ninguna otra región de Francia estimula tanto a la imaginación como la Provenza. El hermoso paisaje y la luminosidad han inspirado a artistas y escritores como Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald o Pagnon. Esta soleada región es el lugar de vacaciones más popular de Francia y los amantes del sol abarrotan las playas en verano, aunque para nosotros parte de su gran belleza se guarda en el interior, barrancos profundos, campos de lavanda y pueblos medievales. Y esta preciosa región francesa está tan cerca de España que es una gran opción para unas pequeñas vacaciones, ya sea en caravana, camper o autocaravana. En esta ocasión os presentamos un viaje de 9 días y 1.600 kilómetros en autocaravana por la región de la Provenza, aprovechando las fiestas y vacaciones escolares de Semana Santa. Visitaremos cuatro zonas muy diferenciadas, eso sí, huyendo de las grandes ciudades y de los típicos lugares turísticos que ya todos conocemos, Avignon, Orange, Cannes, etcétera. El Vaucluse, un departamento en el cual descubrimos preciosos pueblos medievales, pero también el espectacular Parque Natural del Lui Véran, Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial por la UNESCO. Las Gargatas del Perdon, que constituyen por sí solas uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Europa. Los puertecitos pesqueros de Saint-Tropez y Martic, con ese color y sabor tan mediterráneo. Los míticos lugares de Aix-en-Provence en L'Eveau de Crovence, donde podremos sentir bajo nuestros pies el pasado histórico de esta vasta región. Y si te preguntas cuándo es mejor ir, nosotros te recomendamos la Semana Santa porque podrás disfrutar de una magnífica meteorología sin sufrir la extrema masificación de la temporada alta. Situado en Vaucluse, Lui Véran es un territorio salpicado de pueblos preciosos construidos durante la Edad Media. Todos ellos desprenden autenticidad, personalidad y encanto. Algunos de estos pueblos están encaramados y ofrecen magníficas vistas de los paisajes circundantes, mientras que otros se encuentran pegados al macizo de Lui Véran o al nacido de las montañas de Vaucluse. A esto hay que añadir su patrimonio medieval típico. Las calles estrechas, las plazuelas, las fuentes, le calat, las capillas, las iglesias, los molinos y los castillos son los últimos vestigios de este pasado. Y luego están los paisajes provenzales en torno a los pueblos. Olivos, viñas, vergeles y bosques que componen un entorno encantador. Entre los pueblos de Lui Véran hay cinco que figuran entre los pueblos más bellos de Francia. Anzouis, perfectamente conservado, cuenta probablemente con el castillo más bello de la zona. Gordes es un pueblo colgado encantador. Lucmarin, con su castillo renacentista, es otro atractivo destino. Ménerve, que ofrece unas increíbles vistas de Lui Véran. Boussillon, encaramado en lo alto de un acantilado de ocre, desprende un encanto incomparable. Hay otros pueblos que también merecen una visita. El pueblo encaramado de Bonnier, por sus vistas panorámicas del pequeño Lui Véran y los montes de Baucluse. La Tour d'Aigre, con su castillo renacentista y su iglesia. El pueblo de Lacoste, dominado por su imponente castillo del marqués de Sade, posiblemente el pueblo que más nos ha gustado. Si no quieres perderte nada de esta fantástica región, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones de esta nueva serie de vídeos. Bueno, aquí empieza nuestra nueva aventura por tierras francesas, concretamente por la región de la Provence. Esta noche no ha sido tan heavy como otras veces. Hemos dormido tres o cuatro horitas y hemos dejado todo preparado con tiempo para llegar al puerto a las 9.45 cuando bastaba estar allí a las 10.30. Esta vez viajamos con Transmed del Grupo Grimaldi. Hace mucho tiempo que no cogemos barcos de Transmediterráneo. El barco es el Ciudad de Palma y es un poco viejito. De hecho, nuestro camarote, el 6A74, está un tanto perjudicado. Tras dejar las cosas en él, vamos a la cafetería a esperar que abra el restaurante para comer algo. Después de la comida y con el efecto de la biodramina, nos vamos directamente a dormir una buena siesta. Atracamos en Barcelona a las 19.30. Tomamos camino en dirección Benazc y a ver hasta dónde llegamos. Paramos a repostar y aprovechamos para cenar de pasta y hamburguesa de la tienda. Bueno, pues hemos parado en una en un área de autopista cerca de Narbon para cenar. Algo rápido. Y hemos encontrado estas cosas que no hemos probado nunca. Son como unos boles de pasta con queso. Bueno, este habrá que verlo. Sí, este ya está abierto. Bueno, para los que no hayáis visto nunca un área de autopista de Francia, pues esto es un área de autopista de Francia, con su tienda, con su restaurante, su gasolinera, etc. Esta en concreto tiene también zona de vaciado de autocaravanas. Vemos que también hay unas cuantas autocaravanas. Hay una autocaravana española ahí, al fondo, que no sé si van a dormir. Yo lo que quería decir es que no es muy recomendable dormir en áreas de autopistas francesas, sobre todo en el sur de Francia, como estamos haciendo ahora. Nosotros hemos parado a cenar y nos seguimos la ruta. Pero vemos que hay gente que se queda a dormir en estas áreas. Y bueno, no es muy recomendable por el tema robos y hay bandas que entran en las autocaravanas a robar por la noche. Entonces os recomendamos que no os paréis en un área. Siempre recomendamos dormir en un pueblo y cuanto más alejado de las autopistas, mejor. Después seguimos ruta y, como el chofer está espitoso, sigue conduciendo hasta las tantas. Y al final llegamos al punto inicial de la ruta, Benazque. Aparcamos y a dormir. Bueno, Tratamundos, después de casi cinco horas de trayecto y unos 460 kilómetros más o menos, hemos llegado a Benazque. La primera cita de nuestra ruta por el Bocluse, en la zona del Luberón. Hemos preferido llegar, aunque son casi las tres de la mañana, porque mañana es domingo y así ya dormimos aquí, ya nos levantamos aquí y hacemos la visita al pueblo. Pero bueno, el sábado ha sido largo. Venga, buenas noches, Totamundos. Nos despertamos sobre las ocho y media. Buenos días, Totamundos. Hemos dormido en Benazque, el primer pueblo de nuestra ruta por el Bocluse, que es una subregión de la Provenza y es un pueblo de los bonitos, de los catalogados como bonitos de Francia. Espero que os guste. Salimos a visitar el pueblo de Benazque. Aquí arranca la ruta. Este pueblo, en lo alto de un risco que domina una llanura salpicada de viñedos y árboles frutales, transmite su encanto nada más pisarlo. No tan visitada como otras localidades del Luberón, la tranquilidad de sus calles es muy perceptible. Se aparca en la parte alta del pueblo, después hay que dejarse caer por la calle principal, que cuesta abajo, va hacia la plaza central del pueblo. Nos paramos a desayunar en un horno de pan. Ya no quedan croissants. Nos conformamos con un café, té y unas pastas muy ricas. Visitamos el pueblo, la iglesia románica y el baptisterio. Todo muy chulo. ¡Gracias! 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 Si la plaza se llama así, la Planète, es porque en este lugar se ofrece una pequeña superficie plana, un sitio donde se puede contemplar el Mont Ventus, que es aquel. Y luego te habla de que esto es una fuente conmemorativa del Rattachemont, que no me acuerdo lo que es, del Condado de Francia. Las fachadas presentan, esto sí lo tienes que grabar, las fachadas presentan los elementos antiguos remarcables, y aquí tienes una del siglo XII, luego están las ventanas de crucero entre el siglo XV y el XVI, los soportales que son del siglo XIV, aquí hay un portal que tiene una decoración especial que es del siglo XVII, la Gran Rue, que es esta por la que hemos venido, una puerta decorada del siglo XVIII, y luego esta cuadrada que es del siglo XIX. Entonces aquí tienes todas. Está chulo esto. ¡Gracias! 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 El Batisterio de Benazque es un edificio religioso único. Construido en el siglo VI, es uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de arquitectura merovingia en Europa. El edificio está formado por cuatro ápsides. Cada uno de estos ápsides está precedido por un arco triunfal sostenido por dos grandes columnas monolíticas y tiene una bóveda de horno sostenida por cinco arcos, apoyados por seis columnas monolíticas de menor tamaño. Parte de las columnas y capiteles probablemente sean materiales reutilizados de origen romano, mientras que algunos capiteles con acanaladuras y tracería datan de la construcción merovingia. El ápside septentrional alberga un altar de mármol y el ápside occidental una tina de mármol, probablemente de una antigua almazara. El Baptisterio contiene una fuente bautismal octogonal descentrada. Los cuatro ápsides se reconstruyeron en el siglo XI. El Baptisterio fue utilizado para celebrar el bautismo por inmersión de los catecúmenos adultos. El bautismo era un rito muy importante en los inicios de la Iglesia cristiana, ya que era la forma en que una persona pasaba a formar parte de dicha comunidad. El Baptisterio fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, pero conserva gran parte de su estructura original. El edificio es un importante monumento histórico y religioso y es un testimonio de la importancia del cristianismo en la época merovingia. Tras la visita decidimos salir hacia el monasterio de Senante, que está junto a una esplanada de lavanda, aunque todavía no está en el flor. La siguiente parada nos lleva a Notre-Dame de Senan. Perdida en una hondonada entre los montes del Libéron, esta abadía cisterciense transmite una tranquilidad especial. Hay que llegar andando hasta ella tras pasar los campos de lavanda que la protegen, en flor entre julio y agosto. Bueno, hemos llegado a la abadía de Senanque, que es del siglo XII. Hace un poquito de viento hoy, pero el día acompaña bastante, hace un solecito muy bonito. Y este lugar es precioso cuando la lavanda está florecida, porque está rodeadísimo de lavanda, pero desgraciadamente ahora está seca. Cerca del precioso pueblo de Gordes, el Libéron, la abadía de Nuestra Señora de Senanque, es un monumento imprescindible de Provenza. Ubicado en medio de campos de lavanda, en el fondo de un pequeño valle verde, fue fundado en 1148 por monjes distercienses, procedentes de Mazán en Ardèche. Estos monjes siguen estando presentes en el lugar, viviendo dentro de la más pura tradición monástica, según la regla de San Benito. Sus días están presididos por la oración y el trabajo, que consiste en el cultivo de la lavanda y la producción de miel. La visita la hemos hecho con un gistopad, que es una especie de iPad que recrea la historia del lugar en el año 1230. Es la primera vez que nosotros vemos algo así. La verdad es que nos ha encantado ver todos los lugares del monasterio, cómo eran en el siglo XIII y cómo están actualmente. Nos ha parecido una chulada. Las visitas se deben realizar en completo silencio. Auténtica joya del arte románico provenzal, la abadía de Senanque constituye también uno de los testimonios más puros de la arquitectura cisterciense primitiva. La iglesia abacial, el claustro, el antiguo dormitorio, la sala capitular y el calefactorio, todos ellos construidos entre los siglos XI y XII, están abiertos al público. La abadía de Senanque constituye también uno de los ímpos que se ha desarrollado. La abadía de Senanque cuádza son la embajada de la edad, la abadía de Senanque cuádza a encantada. El cuadro de la edad de la edad delrepresentedse era un ministro de la edad de San Casal. La abadía de Senanque cuádza y el mandatía al público. La abadía de Senanque cuádza y el frío de la edad delukan al público. La abadía de Senanque cuádza y el consolaovía en la edad de la edad del 1430. Gracias por ver el video 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 Bueno, estamos junto a Gorga y vamos a hacer una excursión hacia la village de Borghi Hemos aparcado en la esplanada porque por aquí no pueden pasar las autos solo los coches y bueno, hay un paseíto de un kilómetro y medio ida y otro kilómetro y medio vuelta Las bories denominadas también cabañas datan las más antiguas del siglo XVII y las más recientes del XIX Estas son el ejemplo más logrado y espectacular de lo que denominamos la construcción en piedra seca Esta técnica consiste en utilizar las piedras encontradas en el lugar muy abundantes y baratas unidas sin mortero ni argamasa según el principio de la bóveda en voladizo Este tipo de construcción aparece en una gran parte de Francia durante la conquista de nuevas tierras en los siglos XVII y XVIII En efecto, un decreto real de 1761 autoriza a los pequeños campesinos a desbrozar y a crear nuevas parcelas cultivables con el fin de paliar la falta de granos y de evitar la escasez y las piedras extraídas de los campos se convierten entonces en material de construcción Estas cabañas servían de abrigo para los pastores de almacén y de granero para las cosechas pero también de vivienda temporal y estacional para los campesinos que cultivaban tierras lejos de su pueblo de origen Aquí, alrededor de las bories estos cultivaban la viña los olivos los cereales y prácticamente la ganadería y la sericultura Estas bories fueron abandonadas a mediados del siglo XIX Redescubiertas en ruinas a los años 60 su restauración coronada por la Académie de l'Arquitecture durará 8 años lugar clasificado como monumento histórico museo de hábitat rural A cuatro kilómetros del pueblo de Bordes en las laderas de los montes de Bocluse frente al Louveron el pueblo de Bory construido a principios del siglo XVII es testigo de un excepcional arte ancestral de construcción y de saber hacer que hoy ha desaparecido la superposición de piedras En los siglos XVII y XVIII durante la conquista de nuevas tierras para cultivar las miles de toneladas de piedras extraídas del suelo para formar campos de cultivo dieron una nueva cara al campo con la aparición de las clapas muros, cerramientos y cabañas El lugar nos parece de lo más original e insólito aunque es inevitable que nos recuerde a ciertas construcciones de Menorca A special bond We came closer Then we forgot Yeah, we forgot Won't you stay 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 Música Tras hacer las fotos desde el punto de vista que se ve todo el pueblo colgado en la montaña llegamos al parking de Gordia Música Bueno, totamundos, hemos llegado a Gord es uno de los pueblos más míticos de la zona en la que estamos incluso de toda la Provenza incluso, diría yo, uno de los pueblos más bonitos de toda Francia La visita del pueblo nos resulta un poco caótica porque sopla muchísimo el Mistral y no podemos casi caminar Intentamos buscar un sitio para cenar pero está todo cerrado parece un pueblo fantasma Música 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 La cara que se te queda cuando llegas a uno de los principales pueblos bonitos de Francia en domingo por la tarde quieres cenar y vas al horario francés y ahora si estás todo cerrado está todo, todísimo cerrado menos uno que es prohibitivo a precios prohibitivos, claro 25 euros mínimo al final encontramos una pizzería en Le Bastit de Piaz que abría a las 7 así que nos ponemos a esperar fuera para entrar los primeros y menos mal puesto que en 5 minutos abren, entramos y se llena enseguida Tal afluencia se debe a que no hay ningún otro sitio abierto Bueno, sí hay otro restaurante abierto cerca de aquí pero es carísimo 27 euros mínimo el plato Después de recorrer todo el pueblo ¡Hemos conseguido una mesa! ¡Bien! Música Música Bueno, Trotagordos por el Mundo Estamos comiendo unas pizzas en un italiano en Francia ¿Quién lo hubiera dicho? Nada malo que lo quiero ¿Te lo quieres? Cortar Bueno, Loli está con una pasta que son espagueti y carbonara Espagueti fresco, la carbonara verdadera Exacto, la verdadera carbonara La que se hace con huevo Esto es una pizza, una pizza campañola Y la de Claudia Cinco formatos Que tiene un pintón espectacular Tras la cena Paseíto hasta el auto Tertulia y a dormir Bueno, Trotamundos pues desde el área de autocaravanas de Gordes despedimos el día De momento Yo a lo mejor Un poco más tarde cuando iluminen el pueblo igual iré a hacer alguna foto desde el mirador Pero bueno La experiencia de Gordes ha sido un poco un poco cortita porque hemos llegado ya que estaba todo cerrado Y hemos estado dando muchas vueltas para ver si encontramos un restaurante que al final hemos encontrado Y nada Esperamos que el día de hoy os haya gustado Y bueno Y os esperamos en el próximo vídeo Bueno Aquí empieza nuestra nueva aventura por tierras francesas Concreta Concretas Qué buenas las concretas Bueno, Trotamundos Aquí estamos en una nueva aventura que nos llevará a tierras de Ya Muy buen ¿Qué haces? ¿Cómo puedo abrirlo? Muy buen No sé si me estoy cortando la cabeza Ok A las tomas falsas que vas Santiago, ya han dicho La provincia Sí, la pilca voladora Una pizza que tiene alas En la ala grande No está pilca voladora Lo digo siempre Como se nota que nos sigue en nuestros vídeos Nos sigue en nuestros vídeos Se va a dar a mojita corriendo Se ha encuadrado Sí Ya Bueno, Trotamundos Hemos llegado a Gordes Un momento Ya Bueno, Trotamundos Hemos llegado a Gordes ¿Gord? ¿Gordes? ¿Gord? No Se muestima ¿Gordes? Bueno, Trotamundos Hemos llegado a Gordes Buenasera, señorita ¿No estás en el Gobierno? No ¿No has llegado a Gordes? No A A Y Y Democratic Gracias.